Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a hablar de las novedades que ha presentado FIO para este año. Como algunos de vosotros sabréis, el 16 de marzo FIO realizó un evento para presentar su nueva gama de productos entre los cuales podemos encontrar nuevos reproductores, DAX y amplificadores, accesorios y hoy os voy a traer un poquito lo que a mí me ha parecido más interesante y os voy a comentar qué novedades nos traen. En primer lugar, hablaros de los nuevos cables introducidos por FIO, todos ellos con conexión MMCX para INEARS. En concreto van a ser los LC 2.5D, LC 3.5D y LC 4.4D. Como ya imaginaréis, vienen con conexiones 2.5 balanceada, 3.5 y 4.4 balanceada o también llamado Pentacom. Y la novedad que introducen en estos cables va a ser su núcleo de plata cristalina pura y el recubrimiento del propio cable que viene en un gel o silicona de grado médico. Esto en mi opinión es interesante de cara sobre todo a este nuevo mallado del propio cable más que nada porque debería aguantar mejor lo que son tirones, torsiones o incluso que se nos enganchen a algún lado con lo cual mayor resistencia que es algo siempre que viene bien. Y en cuanto al tema del núcleo de plata cristalina, en principio no debería alterar demasiado el audio. Sí que la gente suele comentar que la plata da un sonido más neutro, pero en nuestra experiencia la verdad es que la calidad de sonido no se nota demasiado de ir el cobre a la plata. Así que en general tenemos unos buenos cables con una buena protección y en principio el sonido debería ser bastante bueno, estará también a muy buen nivel. Otra de las novedades presentadas por FIO es el nuevo Q5S, es una versión mejorada de lo que ya teníamos en el Q5. Básicamente en tres apartados, el primero va a ser el nuevo módulo que va a montar, que va a ser el nuevo AM3E. Por otra parte el chip interno también va a mejorar, vamos a pasar de un solo chip que era el 9018 de sabre al 4493 en versión dual de AKM, así que en general el audio debería mejorar bastante. Y luego otro aspecto muy a tener en cuenta va a ser la mejora también del Bluetooth, es decir, vamos a poder recibir señal en el EDAC, esto anteriormente en el Q5 normal no podríamos hacerlo, tenía Bluetooth pero con aptX simplemente, con lo cual vamos a aumentar la calidad de la emisión por Bluetooth y evidentemente el sonido, más que nada porque va a ir mucho menos comprimido. Y otro de los aspectos muy buenos de este Q5S va a ser la capacidad de codificar DSD hasta 512, con lo cual ya sea un MP3, un FLAC, un DSD, vamos a reproducir cualquier tipo de formato con una muy buena calidad de audio. Con el lanzamiento del nuevo Q5S vamos a mejorar mucho, en mi opinión, sobre todo en aspectos como el chip DAC, vamos a contar con un chip dual que nos va a dar bastante más calidad de audio, además de permitirnos decodificar DSD a 512, es decir, muy alta resolución, y además al ser receptor tanto de aptX HD como de EDAC vamos a poder prescindir totalmente del cable y mandarlo a señal por Bluetooth prácticamente a la misma calidad que si usásemos el cable, nos vamos a ahorrar llevarlo conectado y va a ser muchísimo más cómodo. En esta misma conferencia también se presentó el nuevo módulo de amplificación, el FIO AM3D, que es compatible con el Q5, el Q5S, el FIO X7 y el FIO X7 II, y nos va a traer certificación THX, lo cual nos proporciona un audio con muy baja distorsión y muy bajo ruido y al mismo tiempo muy poco consumo energético. Vamos a poder adaptarlo, como siempre, a los reproductores de FIO y a los amplificadores y DACs, y de esta forma obtener un muy buen audio conservando muy buena duración de batería. Así que si queréis disfrutar de vuestro audio en la máxima calidad, es una muy buena opción y que vais a tener que seguir muy de cerca. Y ahora vamos a continuar con uno de los platos fuertes de la conferencia, en concreto los nuevos auriculares SINIAR de FIO, los FH7. El cuerpo que nos van a presentar va a ser muy parecido al FH5, es decir, todo fabricado en metal, muy robusto y cortado a láser, pero en la parte interna vamos a tener sorpresas, ya que vamos a disponer de 5 drivers, en concreto 2 balance armature para agudos, 2 balance armature para medios y un gran driver de diafragma de berilio dinámico para los graves de 13,6 mm, algo bastante grande para un auricular linear, con lo cual, y en mi opinión, vamos a tener un sonido muy definido, tenemos muchos drivers que se van a repartir las frecuencias, vamos a sacar bastante detalle por frecuencia seguro, y además con este diafragma de 13,6 mm vamos a tener un grave que debe ser contundente y como una pegada, así que en general, como os comento, una construcción muy buena y un audio que a priori tiene que ser bastante top. Como os comentaba en esta ocasión, FIO ha querido ir un poco más allá en calidad de sonido, ya integramos 5 drivers en una misma cápsula, con lo cual, es de esperar que la calidad sea muy buena, yo en particular, sobre el FH5, lo que le hubiese cambiado es quizás un poquito más de pegada en el grave y un poco más de detalle en agudos, esperemos que en esta unidad hayan podido corregirlo y mejorarlo, en este aspecto, y ya se quedaría un auricular prácticamente perfecto. Como siempre, la construcción va a ser tope de gama, como siempre, todo en metal, cable intercambiable, en esta ocasión incluso nos van a incluir unas almohadillas SpinFit extras, además de toda la gama ya de almohadillas que nos incluían con el FH5, así que en mi opinión, si han mejorado estos dos aspectos del sonido y manteniendo la buena costumbre, tanto en construcción como en accesorios, va a ser un auricular a tener muy en cuenta. También en la conferencia se presentaron dos reproductores nuevos, en primer lugar el FIO M5, que va muy destinado para todos aquellos que queráis un muy buen reproductor con buena calidad de sonido, pero que ocupe el menor espacio posible, es muy compacto, vamos a poder llevarlo incluso en la muñeca, va a tener un chip DAC de alta gama, también buena amplificación para el poco tamaño que tiene, y además otro tipo de tecnologías como las que siempre integra a FIO, como el Bluetooth bidireccional con compatibilidad hasta LDAC, también tendremos muy buena capacidad de almacenamiento, hasta 2TB por microSD, y podremos usarlo igualmente como tarjeta de sonido y amplificador externo, ya que dispone también de función USB DAC. Otros aspectos muy novedosos de este FIO M5 es que va a poder ser usado como un reloj, propiamente dicho, tiene una función de smartwatch, vamos a poder llevarlo en nuestra muñeca, con la correa que va a suministrar el FIO aparte, y además va a contar con un medidor de pasos, por lo cual vamos a poder registrar nuestra actividad deportiva, y además tendremos una batería de muy larga duración, va a estar por encima de las 20 horas de duración, así que tanto para los que queráis un smartwatch para realizar deporte, como los que queráis un reproductor muy compacto para disfrutar de otra vuestra música, no le perdáis pista porque este modelo promete mucho. Mi opinión es que este FIO M5 va a hacer las delicias, sobre todo de la gente que no quiere llevar un gran reproductor que sea muy pesado, es fácilmente transportable, con lo cual vamos a tener la máxima calidad de sonido, ocupando muy poco espacio y siendo muy cómodo de llevar, lo podéis llevar en vuestro bolsillo, con su clip puesto en la camisa, o incluso usando la correa como si fuese a modo de reloj, así que en general me parece un muy buen reproductor para todos aquellos que quieren disfrutar de un muy buen sonido y olvidarse tanto de un reproductor pesado como de los propios cables utilizando su Bluetooth. Y por último la novedad que más ganas tengo de probar, el nuevo reproductor de FIO, el nuevo M11, en esta ocasión vamos a tener una pantalla muy grande de 5 pulgadas con resolución 720 y todo esto completado por un hardware muy top, vamos a tener 3 GB de RAM y un procesador Exynos 6-Core de Samsung, así que por lo general la fluidez del dispositivo va a ser muy buena y además una visualización excelente en una pantalla muy grande. En el apartado del sonido en esta ocasión vamos a contar con un chip de ultra alta resolución como es el AKM AK4490, capaz de reproducir formatos DSD, FLAC, prácticamente cualquier formato de audio del mercado. Va a contar también con una muy buena amplificación, vamos a poder sacar hasta 500 milivatios por salida balanceada, con lo cual moveremos casi cualquier auricular orejero del mercado y todo esto completado también por un muy buen almacenamiento, tendremos 32 GB de memoria interna, completado con dos ranuras para tarjetas microSD de hasta 2 TB por ranura, con lo cual ya sea que tengamos una biblioteca muy extensa de música vamos a poder almacenarla y llevarla con nosotros en cualquier momento. En el caso de la conectividad comentaros que vamos a tener un Bluetooth a prueba de bombas compatible con todos los códecs de la actualidad, incluido el LDAC, va a ser bidireccional y también como está pensado para el uso de aplicaciones contaremos con un Wi-Fi que puede operar tanto la banda de los con 4 GHz como la banda de los 5 GHz y todo esto completado por un sistema Android en su versión 7.0. Gracias a su sistema Android este Fio, como no podía ser de otra forma, es compatible con las últimas aplicaciones de streaming como puede ser Tidal, Spotify, Diesel o Kobuz y evidentemente contará también con soporte USB DAC, con lo cual podremos utilizarlo como tarjeta externa para nuestro PC y amplificador integrado. Para mí este Fio M11 va a ser uno de los reproductores más prometedores de la marca, más que nada porque para mí es uno de los reproductores más completos, vamos a tener una pantalla extra grande, muy buen chip DAC, buena amplificación, Bluetooth direccional, compatibilidad con aplicaciones... En general va a ser prácticamente lo más top que vamos a poder comprar en su rango de precios y siempre garantizando un muy buen sonido y una compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo. Para finalizar comentaros que estos productos estarán disponibles a lo largo de junio, si queréis completar más información os recomiendo que visitéis nuestras redes sociales o la página de Facebook de Fio España y poco a poco os irán dando más información sobre estos productos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda o consulta podéis contratarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.